Estas son las noticias destacadas del SINU de hoy. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Yemen y llamaron a las partes en el conflicto a proteger los derechos de la población. También el Secretario General Ban Ki-moon participó en una cumbre sobre la educación en Oslo, Noruega. En ella expresó que la educación es un derecho para todos y que el acceso a ella es esencial para una vida digna. También un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la epidemia mundial del tabaco alertó que muy pocos países han impuesto altos gravámenes al consumo de productos de tabaco, lo cual ha demostrado ser una medida efectiva para la reducción de su demanda. Les invitamos a que consulten los detalles de estas y otras noticias en el sitio sinu.mx y en las redes sociales como Sinu México. Hasta pronto.